¿Cómo estás, Yami? Muy buenas tardes. Son residentes del corregimiento de Curundú que salieron a protestar esta tarde. El cierre fue en el área de la Frangipán y luego en la Avenida Nacional. Y la preocupación también de conductores quienes transitaban por esta importante vía ya en horas de la tarde es que algunos menores de edad, así lo dijeron a las unidades de la Policía Nacional, estarían arrojando piedras, poniendo en peligro entonces la vida de quienes transitan por este lugar. Pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la situación que lleva estos moradores al cierre de calles, al malestar? Para el 15 de diciembre del año pasado, el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, debió entregar esta solución habitacional en el corregimiento de Curundú, conocido como Nueva Vida. No fue así. Estaba otorgándoles también un subsidio o un apoyo económico para pagar el alquiler momentáneo en los sitios donde se encuentran alojados. No obstante, en el mes de diciembre no se hizo entrega de este apoyo económico. Tampoco ha ocurrido así en el mes de enero y por tanto, los propietarios de estos sitios donde están alquilados en este momento ya prácticamente los están obligando a salir. Vamos con declaraciones entonces de estos residentes preocupados. No hay respuesta del MIBI sobre el proyecto. La empresa se retiró del lugar, es lo que ellos aseguran. Hoy fueron al MIBI muy temprano y lo que les dijeron es que podían hacer solamente unos 20 o 25 cheques para poder con eso pagar el alquiler de los meses de diciembre y también el mes de enero. Escuchemos. Estamos cerrando la calle porque nosotros somos del proyecto Nueva Vida aquí en el relleno Curundú. Nosotros no tenían que pagar el subsidio para el alquiler del apartamento el 30 de diciembre. Estamos a 29 de enero y es la primera protesta después que se fue el Papa de la JMJ y nos tienen engañados y la gente que nos están alquilando nuestros apartamentos nos quieren sacar porque no le hemos pagado. Fuimos al MIBI y nos tienen como la bola para aquí y para ahí como la falsa moneda de mano en mano para aquí y para allá. ¿Cuándo nos van a pagar nuestra plata para pagar los alquileres? ¿Y cuándo nos van a hacer una reunión para decirnos cuándo la entrega? El proyecto está parado. El proyecto está parado. Nosotros estamos viviendo en lugares insalubres. Somos de bajo mundo, sí. Pero nosotros no le estamos pidiendo plata a ellos regalados. Eso que ellos nos dan a nosotros es para pagar una licitación de un cuarto de alquiler porque ellos nos sacaron de nuestra vivienda. No nos hemos negado en pagar nuestra vivienda. Somos gente humilde. Pero así mismito, que no nos estén engañando. Como es justo que ellos dicen que el 15 de diciembre este proyecto lo tenían que haber entregado. Era el último día que tenían. No tienen cheque para pagar. No avanza el proyecto. Y no avanza el proyecto. Vayan a ver ese proyecto. Ese proyecto está parado. Hay gente que ya lo han sacado de los cuartos porque como están en arreglados, en cuartos de alquileres, como no han pagado y están arreglando la multis, la gente tiene miedo que le quiten sus cuartos también. La cosa del Papa, la alfombra. ¿Cuánto gastaron por una o cosa un día? Y nosotros, qué pa' ver. Tenían que sacar nuestra plata primero y lo que sobraba. ¿Cuánto nos nos regalaron que una sola 60 centavos? Y regalándole a toda esa poca gente que bolsita de la otra meota. Bien, ya, mis amigos televidentes, ahí está el malestar que llevó entonces a estos moradores del corregimiento de Curundú al cierre de calle, primero en la Frangipán y luego en la Avenida Nacional. Malestar. Estuvieron más temprano en la sede del Ministerio de Vivienda, en Tumbamuerto. Allí lo que se les informó, según ellos, es que únicamente podrían hacer unos 25 cheques para que esas 25 familias pudieran pagar el alquiler. Lo cierto es que son más de 100 familias las que necesitan poder pagar ese servicio de arrendamiento y tener un lugar donde poder pasar la noche, al igual que sus hijos, algunas mujeres embarazadas, hay también que esperan por esta solución habitacional dos años. Para el 15 de diciembre era en un principio la entrega de este proyecto, Nueva Vida en Curundú. El proyecto, según los residentes, fue abandonado por la empresa por falta de liquidez o falta de pago a los trabajadores. Reitero, fue lo que dijeron a Nexoticias este grupo de moradores que realizaron este cierre de calle. Y sin duda, al lugar llegó la Policía Nacional bajo una mediación del comisionado de turno, el comisionado del área, lo que les dijo es que este reclamo tendrían que llevarlo al Ministerio de Vivienda. Le dijeron que ya estuvieron más temprano y nuevamente entonces se suben a estos autos patrullas y van nuevamente hasta el Ministerio de Vivienda para insistir sobre este tema, por lo menos poder tener los pagos de estos alquileres, porque del proyecto es muy poco lo que se sabe de esa solución habitacional prometida por la actual administración. Ya, mis amigos televidentes, información a esta hora. Estamos en directo desde la Asamblea Nacional siguiendo de cerca el debate sobre la propuesta de la Quinta Papeleta. Eso se los presento más adelante. Vamos con usted. Gracias. 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 Gracias.